Bueno, muchas gracias Joe. En el segmento Saber Vivir, la doctora Paula Andrea Arce, bienvenida. Como Joe estaba mencionando, nos viene a hablar de la dieta gluten free, que es una tendencia últimamente. Entonces, ¿qué es el gluten? Para comenzar, ¿qué es el gluten y qué se hace en una dieta sin él? Bueno, me encanta la introducción que Joe y María Julia que van a hacer porque creo que aquí es mucho de moda. Si ustedes me imagino que en los dos segmentos anteriores lograron ver un poco sobre por qué es que las dietas a veces no son tan útiles y realmente esto de la dieta gluten free se ha popularizado mucho y la gente como que cuando oye el nombre free dice, ok, es libre de algo y lo asocian muchísimas veces a que va a ser algo útil para bajar de peso. Sin embargo, creo que lo importante es identificar que la dieta gluten free no es para todo el mundo. Realmente tenemos que tener en cuenta que, como tú me preguntabas, ¿qué es el gluten? El gluten es una proteína que encontramos en ciertos granos. Los granos más frecuentes en donde lo encontramos es el trigo, la cebada y el centeno. Y cuando nosotros hablamos de la estructura y el grano de trigo, encontramos que entre la cáscara y la parte interna del grano hay una pequeña capa y ahí es donde nosotros encontramos el gluten. Y ese gluten es una glicoproteína que ningún ser humano tiene la capacidad de procesar. O sea, los humanos no tenemos la enzima necesaria para procesarlo y degradarlo. Sin embargo, hay personas que generan una reacción inmunológica o una reacción tipo alérgica a esta sustancia. A la mayor parte de las personas consumen el gluten o consumen productos que tienen gluten, pero no hay un efecto inmunológico ni una reacción del cuerpo a esta sustancia. Sin embargo, hay otras personas en que sí esta sustancia genera una cierta reacción y aparecen diferentes grados de afectación. Entonces, realmente hay personas que tienen una enfermedad que se llama enfermedad celíaca, en donde nosotros vamos a ver en algunas imágenes que en la enfermedad celíaca, cuando el gluten llega al intestino, se genera una respuesta donde el cuerpo produce como cuando tú tienes un cuerpo extraño, se genera una respuesta inmunológica y esa respuesta hace que el intestino, y vamos a ver una imagen súper bonita, en donde vamos a encontrar que el intestino como que pierde frondosidad. De cuenta que el intestino es como una alfombra donde todos los pelitos están muy frondosos y muy bonitos y de pronto cuando tienes enfermedad celíaca, de cuenta que yo llego con una máquina de cortar pasto o de cortar grama, entonces la mucosa se aplana y eso hace que los nutrientes no se puedan absorber de buena manera. Entonces la enfermedad celíaca, mira ahí la imagen, se nota muchísimo, en la parte posterior vemos un intestino que está frondoso y está súper bonito, sin embargo en la enfermedad celíaca vemos como el intestino se aplana totalmente y esto amerita que éstas sean las personas que necesitan evitar el gluten 100% porque su cuerpo lo sensa como algo extraño y genera una reacción que no es normal. Ahora lo que pasa, entiendo yo que las personas que están buscando quitar el gluten es porque confunden muchas veces como el gluten está presente en muchas de las pastas por ejemplo y lo asustan ellos con los carbohidratos, entonces ellos piensan que al quitar el carbohidrato es quitar el gluten, entonces se lo quitan de la no, pero es solo la gente que tiene enfermedad celíaca. Y posteriormente vamos a ver otra imagen que hay efectos donde la reacción se manifiesta en piel, hay personas que tienen alergia al gluten, entonces vemos como la alergia no es a nivel de proceso intestinal y de mala absorción intestinal, sino que pueden tener problemas a nivel de piel, sobre todo esa lesión que aparece en la parte posterior de los codos que es un eczema generado por el gluten, lo podemos encontrar o personas que tienen una cierta insensibilidad al gluten y lo que tienen es molestias digestivas, cuando comen se inflan, se sienten pesados, pueden tener estreñimiento, pueden tener diarrea, entonces son personas que tienen cierta sensibilidad, pero también esto no indica que las medidas tengan que ser tan extremas, realmente la dieta totalmente libre de gluten deben detener las personas que tienen un diagnóstico de enfermedad celíaca. Tú hacías María Julia un comentario bien importante y es que cuando yo hago una dieta gluten free me quito los panes y si resulta que yo dentro de mis malos hábitos tengo el que como mucho pan, muchas hamburguesas, mucha pizza, mucha harina de trigo, obviamente yo me quito el gluten, me quito el pan y bajo de peso, pero no es por el gluten, sino porque realmente me quité las calorías que estoy mal comiendo de unos alimentos que pueden generar sobrepeso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos lo contrario y esta fue parte de la motivación de poder compartir con los televidentes en este segmento el hecho de por qué la dieta gluten free debería de ser una dieta que si hay una indicación médica para implementarla tiene que ser una dieta estructurada y balanceada porque vemos que en el mercado existen y ahorita hay por ejemplo estanterías enteras y montones de productos que dicen gluten free, gluten free, gluten free y tenemos que darnos cuenta que estos productos son productos hechos a base de harina de otros cereales, entonces se hacen a base de harina de yuca, harina de tapioca, harina de arroz, harina de coco y estas harinas finalmente son carbohidratos. La gente que pensaba que se la estaba quitando, no, igual la está comiendo, no solo que con otro componente. Con otro componente diferente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que esta dieta gluten free muchas veces la gente dice, ok, me quito el pan, me quito lo que tiene gluten y comienzo a comer lo gluten free y te encuentras que comienzan a aumentar de peso. Entonces también nuestros televidentes recuerden que primero debe haber una indicación médica donde si se sugiere una dieta gluten free, pues tenemos que buscar una asesoría para que esta dieta sea estructurada y recordar también, vamos a encontrar también, no sé si de pronto nos pueden apoyar con las imágenes, de que no solamente la dieta está apoyada, la dieta sin gluten es solamente quitar los panes. Es recordar que el gluten es una sustancia que la industria de alimentos puede utilizar para aglutinar y para darle textura a los alimentos, entonces tú encuentras que el gluten puede estar en los lácteos, puede estar en los condimentos, puede estar en las caramelos, en las gomitas de los niños. Estaba leyendo que hasta en el maquillaje de la mujer se hace gluten. Por ejemplo, cuando tienes María Julia personas con estas lesiones en piel generadas por gluten, el champú, el acondicionador, el maquillaje deben de buscarlo sin gluten porque su cuerpo genera una reacción alérgica. Así que pienso que lo más importante es que nuestros televidentes sepan que realmente el gluten es una sustancia que ningún ser humano procesa, pero que ciertas personas generan una reacción inmunológica que puede variar. Las personas con enfermedad celica deben de tener una dieta libre de gluten, pero las personas que tienen alergias u otro tipo de sensibilidades deben de tener una valoración completa y si decido implementar una dieta gluten free tiene que ser estructurada para no cambiar unos carbohidratos por otros. Algunas personas al quitar el gluten pueden tener efecto en el peso y pueden tener disminución de peso, pero no ocurre en todas las personas y lo importante es que sepamos que los productos gluten free no son para adelgazar, son alimentos que tienen calorías y que tienen que incluirse dentro de una dieta saludable para no tener alteraciones en el peso. Claro que siempre, bueno, siempre es importante también recordarle a la gente que así como este tema, siempre es importante no solo seguir la corriente y la moda de que porque está de moda los productos gluten free, sino, o sea, vayan a donde un nutricionista y que les explique cuál es la mejor dieta para ustedes. Siempre hay que informarse, pues no seguir la corriente porque ya ves que si querían bajar de peso, de repente subieron. Entonces, bueno, muchas gracias doctora por educarnos hoy. Nos vamos a una pausa, nos vamos al regreso.